Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a otro capítulo de Ringworld que va a ser un caos, vamos a verlo En fin He quitado de morir su lugar Tu reputación con el maltratado reino de mi tenido en 5 Pero mi reputación Mi reputación como facción Ay que lo tengo en menos 10 Ay que lo tengo en menos 10 Que lo tengo en menos 10 Y Gerai tiene 3 de favor real Por cierto Gerai Se ha tratado y Friedman Se ha tratado, solo queda Rex Torso frágil Sigue atendiendo a Flebe Catatónico Rex Transportame esa pistola que ya conocemos lo que pasa con estas cosas Poca comida, hambruna Ay dios santo Mira a Leslie haciendo los muros Muy bien Una máquina A dormir Friedman Captura a Flebe te he dicho tío Vamos Dios mío el sufrimiento Salud Trata Flebe Tienes más golpes Madre del amor hermosa de golpes que tienes Ala ya está Pulga derecho destrozado Pie destrozado Obviamente tan destrozado como que te lo hemos quitado Ya llega Gerai también a atender Madre mía Rex catatónico Esto lo perdimos un día Y ya desde entonces Forja eléctrica No es de mecanizado Deambulando Gerai Bien Uno catatónico y otro deambulando Está bien la cosa Va bien el día Fijaos que me han roto justo el que funde la chatarra Para no poder fundir la chatarra Flebe ya puede caminar Yo que me alegro Flebe De que puedas caminar Después de la que me habéis liado Ya os vale De verdad Me tenéis Madre mía como me tenéis Bueno Los huertos ¿Qué? Para otro día ¿no? No tenemos huertos O sea no tenemos comida ya Frenético barra Por favor me Ah bueno eso está encendido Barra Gerai Barra va por ti Gerai va por ti Barra Gerai que va por ti Barra Hostia Salud 59 Salud 76 Es que me da miedo Ayudarle ya ¿sabes? Leslie Me ha vuelto a romper la prisión Prisionero Ataca Venga Captura barra Y Gerai sigue a lo suyo ¿no? Claro que sí ¿Cómo no? Salud de Gerai Menos más que no muere Flebe se ha quedado hecho polvo Leslie capturando Friedman está con Friedman Te necesito otra vez Tío No ganamos pa' puerta No ganamos pa' puerta A ver Friedman Es muy favor Transportame Dame la puerta Lo primero Antes de rescatar a Flebe Total Flebe Ya va a estar ahí Por cierto Barra Leslie Trata a Barra Y alimentalo también ¿No? Esto como está decrecido 81% A ver si me crece rápido ¿Lograr sobrevivir un día más? Me tienen contento Me tienen contento Me caigo en lo que los trajo Bueno Atiéndelo todo ¿Ya has hecho la puerta? Ah mira que bien Y Flebe ya está ahí otra vez Alimenta a Flebe Por favor Y ya no nos queda comida Ya hay que cocinar Y no queda nada Pues muy bien O sea Tengo dos colonos Y tengo que sembrar Cocinar Y cazar Mínimo Para sobrevivir Y el monumento Y al monumento Le quedan Ocho días Deambulando Deambulando Frisma Decía que tenía Tres corredores Sin ciclisman Ayer Tres colonos No, perdón Me he quedado uno Leslie Incendio Incendio Ah, bien Leslie Le tiene que ver El fuego Adiós Adiós Con el corazón Madre del amor Hermoso Adiós Ventilador Barra Ya puede caminar Estamos como reclutamiento ¿No? Sí Resistencia restante 52 Construcción Cuerpo a cuerpo El bello Mira, liberarlo Tío Liberarlo Liberarlo No puedo permitirme Ahora mismo Tener más complicaciones No me puedo Encargar De los prisioneros Ahora mismo Que suba La diversión Barra A la puta calle Fleve A la puta calle Venga Terminan las torretas Terminan los muros Las Terminan las torretas Primero Con dos cojones Venga El momento Han mejorado Las relaciones Emergencia médica De Rex Usted tiene Desnutrición Extrema Tú Se acaba De comer La carne Cruda Con dos cojones Leslie ¿Cuánto Tienes Tu de Agricultura Un Cero Con Cuarenta Y nueve Pfff No Asignado Atalado Ya Bueno Podar Y Sembrar Tú Tuve la velocidad De trabajo Y ahora Rezar Que saque arroz No saque arroz Es que se me va a morir De hambre Vente Vamos a hacer otra cosa Porque es que Necesitamos comida Vamos a sacar una rata Aunque sea Una rata O una ardilla Muy bien Consumir No No puede transportar No hay lugar configurado Para recibirlo Fuck Almacén Cadáveres De animales Solo cadáveres No sé No sé Si me va a dar Si quiera Pero es que Se me van a morir De hambre Se me puede morir De hambre Rex Y Freeman Dando vueltas Por ahí Apago Dame diez De carne Aunque sea Quince Cocina Alimenta Alimenta Por Dios Mira Gerai ha vuelto Y Freeman ¿Qué le pasa? Freeman 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 He decidido Que la vida Es demasiado cruel Y que se acabó La vida Para él Pues F Hasta luego Yo de verdad No entiendo Eso He cerrado aquí Para dicho ¿Dónde me puedo ir? Allí Al culo del mundo ¿Dónde están? Es que están aquí Tío Si estuvieran allí Al fondo Digo Va Entro y lo rescato Pero es que Como metáis A Leslie Nos pasan Las de la otra A ver Por favor Saca arroz No saca arroz Gerai ¿Cuánto tienes tú De De Agricultura? Agricultura Un 2,57 Pues echa al área Por favor Ayuda a Leslie Necesitamos arroz Leslie Ponte tú A hacer una cosa Limpia la suciedad Va a empezar Y ahora Ponte a cocinar Gerai no Cosecha área Venga Que tengamos Para 4 o 5 De comida Muerte de Friedman Claro Normal Normal que muera Friedman Otro que ha decidido Suicidar Se van 3 suicidios Ya en la serie De buen rollo Y ahora Y déjalo ya Recoge Come Descansa Rex Madre del amor Hermoso En fin Bueno Le doy a descansar Tenemos algo de comida Leslie tiene un humor De perro Como es normal Tiene un poquito De nutrición A ver si conseguimos Salir de esta Solo necesitamos Un poquito De salud Dios Es que no hay Momento En el que tengamos Salud Ni nada parecido Siempre hay alguien Que está Jodido Que está Siempre Leslie Obviamente Ahora Tienes que sembrar Como si no hubieras Mañana Y Rex Se agradecería Que dejaras de estar Catatónico Cocina Cocina Hace 3 de cocina 3 de comida 1 2 Y 3 Vale Y ahora ya Ponte a cosechar ¿Cómo va la agricultura? Está subido ya el 1.20 Bueno Eso ya por lo menos Deja que tal Y ahora ya se ha dado Por completo Perfecto Para un momento Leslie Dispara La liebre Mira ya que se ha metido Muy bien Transporta la liebre Ya tenemos carne Un poquito más de comida Riesgo de colapso No me preguntéis por qué Venga a cosechar Por favor Alimentada Rex Que estaba en desnutrición Ya va mejor Por cierto Vamos a ponerle Que se pueda tratar En desnutrición ligera Riesgo de colapso De Leslie Como es normal Porque el estado de ánimo Que tienen es de perros Como para no Prosigamos con el tal Lo gracioso es que Ahora viene el invierno Estamos en otoño ya No tenemos comida O sea Se viene Se viene Básicamente se va a venir Aunque La otra esa Periodo de crecimiento Del 11 de febrero Al 1 de febrero Creo que podemos estar Toda la Debería poner Triple pared cerrada Si Jonah Debería poner Triple pared cerrada Debería de terminar Los muros Debería de quitar Los cadáveres Debería de terminar Las puertas Debería de terminar El de este Debería de cultivar Debería de cocinar Eh ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea Antes de poner una pared Lo primero que tenemos que hacer Es terminar la misión Que se nos queda Tenemos a contra reloj Eh Terminar de cerrar esto Eh Seguir cultivando Porque es que nos vamos a quedar Sin comida Rex ya puede caminar Menos mal Ha vuelto Rex también Ya era hora Ay Rex Como me alegro de verte De verdad Yo digo para que te concentres Tranquilo en los cultos Debería 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 Es que el debería Es un recurrente En En los comentarios De Ringworld Sobre todo Es como Debería de hacer defensa Debería de investigar No sé qué Debería de priorizar No sé cuánto Debería de ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esa es la respuesta Esta es otra pregunta ¿Cuándo puñetas lo hago? ¿Rex es cocinero? Es el cocinero Un 7 en cocina Muy bien Rex Despedaza la liebre Ya que te pone Verdad La vas a despedazar ¿Verdad? No tío No tío No tío Tenemos arma Tenemos arma No tenemos arma Venid para acá Venid para acá Pero ya menos Menos mal Que por lo menos Tenemos las torretas Porque si no Esta serie Ya estaba terminadísima Rex Vente aquí A ver mono Dime que eres agricultor No tienes que ser agricultor No te puedes Socializar Venga Da igual Te has muerto Ala Rip F F por él Buena estero Que cuenta a cuenta Tienes dificultad Tenemos a Cassandra Pero le da igual O sea Cassandra se ha vuelto loca O Desde el royalty Es que de verdad Desde el royalty El juego Yo no sé si es que Le han subido la dificultad Le han cambiado el balanceo O Se fuma 7 Truño Porque no es normal ¿Quién es el mejor constructor? Leslie Leslie Hazme un favor Terminame esto Terminame todo esto Son las 10 de la noche A ver me hacen las puertas Uy el cerdete Uy el cerdete Una cobaya Es una cobaya Pasa, pasa cobaya Mira toda la risa Risco de colapso de Leslie Vale Leslie Elimina el trabajo Descansa ya Descansa ya F Luis Inorio Inocente Muerto De asesinar para prisioneros ¿No? Yo tengo que pegar con Randy Y no me tira más cosas buenas Y no me tira más Que cosas buenas Que voy a jugar Casando el mejor Si porque Misión disponible Un leal jabalí Mekael Nekas Nekas Terrateniente del mal tratado Reino Tiene una prescripción para ti Ella quiere que cuide Su mascota favorita Jabalí de Nepal De 8 días Después de eso Un vehículo de transporte Recogerá a Pepe 3 de favor real Haz esta misión Con Geray Pepe ha llegado Pepe A ver un momento Arias Pepe Al área 1 Y de ahí no sale Que lo sepa Necesito que estés Tranquilo Wow Adiós cámara Bueno venga Plantamos Rex se levanta Leslie tiene el estado de ánimo Del Vamos Del infierno Hay que volver a hacer cables Otra vez Como no Conducto eléctrico Que lo han roto Ahí Otra lámpara Ahí No sé si tendremos acero ya Si si que tendremos acero Si ¿Por qué tenéis tantos pegote ahí? Soy lo peor Leslie Estás plantando Y cosechando Pero necesito Que me termines esto Por favor Termíname eso ya Vamos Monumento completado No debes permitir que sea destruido Durante mínimo 15 días De lo contrario La enfada del reino Ya Título recibido Yerai Yerai Nos recibió el título de terra teniente Del malvado reino El título de terra teniente No puede ser Individuo Si ella muere Nadie lo heredará Vale Ella tiene permiso Para usar lo siguiente Amplificador Ella recibirá los Siguiente artículos Amplificador Recompensa del título Amplificador psíquico Yerai Instalar amplificador psíquico Pero Yerai Yerai Aturdir Tiene aturdir Que hace alguna De la versión Que aprendió Automáticamente la vida Aturdir La mejor La puñetera Mejor habilidad De todas A ver si nos viene mejor A partir de ahora Yerai Llegará un momento Llegará un momento En que Yerai Sea una noble La única superviviente Que mal salió esto Será una noble Reina O bueno Virreina O condesa O lo que sea Que tenga el reino Pero aquí no 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 Momento no Risco de colapso De Yerai Bueno Yerai Puedes hacer lo que te dé la gana Está en tu horario Está en horario libre Rex cocinando Oh se nos ha roto esto No tío Leslie Repara el refrigerador Pero ya Urgente No podemos perder nada Ahí estamos Venga Seguid descansando Esto lo podemos apagar Porque es otoño Y da un poco igual ¿No? Yo que sé Otoño Yo que sé No debería pasar Calor Hemos perdido Un ventilador Bueno Ventilador Una turbina Zumbido Psíquico Bajo Barón Todos son mujeres No No perdón Barón Es Barón O sea Rex Es Barón Cásula de carga ¡Hombre! Una cásula de carga Con plata No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me han traído Una cásula de carga Con plata Voy a llorar Leslie Transportame toda la plata Por favor ¿Cómo que no hay lugar Configurado? ¿Cómo que no hay lugar Configurado? Almacén Por ejemplo Por ejemplo Eliminar todo Materia prima Plata Leslie Ahora sí Por favor Te lo pido Ah Que ya está What the fuck Que rápido soy Joder ¿Dónde está? Ah mira Ahora sí está ahí Ahora quito esto Eliminar ahora Suprimir Venga que parece Que vamos a sobrevivir A la hambruna Tenemos 20 de comida Estamos recosechando Pero claro Hemos tenido que Prescindir de los prisioneros Se nos ha muerto uno En fin Esto vamos a quitar Esto vamos a Desprohibir Y a ver Cuando eliminamos cadáveres ¿No? Que estaría bien Yo que sé Como tal Bueno chicos Pues como siempre Hay problemas con los prisioneros Cada vez que tenemos El tema de las demencias Con los enjambres Yo ya no sé lo que voy a decir Voy a tener que tapear Todas las entradas De todos los enjambres Porque es que estamos viendo Que no hay manera Es que siempre Al final ¿Cuántos suicidios llevamos ya? ¿Tres? ¿Cuatro? No lo entiendo En fin No nos queda otro nada más Que adaptarnos a lo que nos ofrece Ringworld Ya sabéis que como siempre Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Dejad el like Si os ha gustado Sobre todo el capítulo Y bueno Dice que divertido El like Que apoya mucho al canal Suscribíos Que estará por aquí El icono del canal Si pensáis volver Porque para eso están las suscripciones Si queréis ver el capítulo anterior Y no lo habéis visto Estará por aquí Y el siguiente por aquí Si está ya disponible Como siempre agradecer El apoyo que le dais a la serie Y al canal Y nos veremos en el próximo vídeo Seguimos buenos Y adiós